Con trabajo digno, como dijeron ustedes, con trabajo digno, orgulloso, a mí me da la atención. Que no merece, no es un día, que en tema de mujeres, no, tú tienes que tener un tratamiento de nuestros servicios, ¿qué te parece? La gente en el martelo, el que acaba de aparecer, va a trabajar en los colectivos, en los puertos. Gracias. Gracias. Gracias.